Hola, buenas a todos, ¿qué pasa gente? Soy Combo y hoy volvemos con esta saga de año 1800 que espero que os esté gustando por lo menos la mitad que a mí porque me encanta lo que estoy disfrutando y aprendiendo con esta saga en concreto por ejemplo el reciente comercio con Anne Harlow, la pirata de aquí del viejo mundo que por fin conseguimos en el pasado episodio el comercio con ella que es la primera vez que he conseguido el comercio con la pirata en todo ese tiempo que llevo jugando así que está muy bien y fijaos, me he gastado, si veis el dinero, me he gastado como 3 millones o algo así en cosas en cosas y en rirrolear los objetos que tenía porque he encontrado cositas muy ricas en esta señora por ejemplo, ustedes no conoceréis esto, pero si habéis jugado al modo campaña conoceréis los morteros el mortero es el objeto más tocho que hay en el juego en cuanto a guerra se refiere el mortero, vamos a utilizar este ejemplo, el poco común se lanza donde tú quieras, dice aquí imaginaos que yo, este es mi círculo, esto es lo que yo llego a ver por lo tanto si un oponente mío tiene este tipo de barco también solo llega hasta aquí y digo pues voy a tirar el mortero aquí, que está el barco aquí y él no me ve disparo al mortero y ahora estoy justo donde él me ve pero imaginaros que esto que él me ve aquí hay algo detrás, por ejemplo yo estoy aquí y mi oponente está aquí por lo que no me ve yo puedo tirarle los morteros y reventarlos sin que él pueda responderme eso pasa lo mismo con defensas, por ejemplo bueno aquí por cierto, yo no tengo puesto ni defensa ahora que estoy pensando no pasa nada, no es que vaya a hacerme a guerra nadie pero vaya, ahí tengo aquí toda la flota esperando por cierto, este ya lo he comprobado en una misión y sí, tiene lanzallamas me encanta el caso, esto no se agota, vale este no se agota, vale esto tiene un daño que hace y un tiempo de recarga pero esto yo puedo ponerlo por ejemplo, que es lo típico para cargarse la pirata yo me pongo aquí y empiezo y la pirata ni me puede contestar y me reviento todo lo que quiera vale, con una flota llena de morteros este es el infrecuente en la campaña en la que se utiliza el común vale, y con eso te cargas lo que tú quieras normalmente así que imaginaos lo que se puede hacer con infrecuentes raras, etc la rara hace mil y tiene el mismo tiempo de recarga pero es que, bueno, aparte de conseguir un pirata que para la expedición y tal está muy bien aparte mirad lo que he conseguido uno épico yo lo he llegado a tener legendario y este tiene el mismo enfriamiento que uno de los otros, vale los comunes tienen el que menos enfriamiento tiene, vale que está muy interesante este es brutal también y la diferencia con el legendario es que el legendario lanza varias ráfagas también he comprado esto que hace 3.500 el torpedo, vale solo tiene 3 usos no es ilimitado como esta gente esto que es un lanzallamas que no voy a utilizarlo por nada sino simplemente lo quiero por el 30 de potencia normal un pirata de la medicina de 45 esta capitana que están muy buenas cosas también este o sea, estoy comprándolo por cosas para expediciones o sea, por las habilidades que dan la expedición y he comprado esta bandera que mira que interesante durante 5 minutos puedo atacar lo que yo quiera vale en estado diplomático de guerra sin que haya guerra o sea, me voy con esto con esta bandera y morteros y lo que yo quiera aquí al amigo este por ejemplo al Morgan Freeman y me cargo lo que me dé la gana de él durante esos 5 minutos luego me piro y hasta aquí y a los 20 minutos puedo volver de nuevo de locos bueno, en el caso de que he comprado estas cosas riquitas los morteros vamos a dárselos ya a nuestros amiguitos vente para acá los morteros se vamos a dar a esta, ¿vale? a esta gente que dispara más lejos entonces tienen un radio más de alcance más lejos que este fíjate esto llega hasta donde no tienen ningún arma vale ahora lo miramos lo pasamos así por cierto esto por ejemplo si no lo sabéis yo puedo pasar esto de aquí a aquí este se lo paso aquí este se lo paso aquí ¿vale? a ver, el radio que tiene este ¿cuánto es? hasta aquí ¿vale? fíjate, hasta aquí el arco de este y este que está la misma no, no, no bueno, me acabo disparando eso es el mío menos mal que no hace daño menos mal que fue conmigo y este no puedo probar el radio entonces joder no puedo pasarlo ahora vamos a probarlo primero el radio si estoy en lo correcto exacto le tiene mucho más radio entonces con el mortero puedo lanzar a esta gente sin que ellos me puedan disparar a mí ¿vale? que eso es lo que yo decía aquí por ejemplo ¿vale? todos tienen un solo ¿verdad? ok perfecto pues nada tú aquí ya no pintas nada bueno ¿qué vamos a hacer en este episodio? lo primero que vamos a hacer es esto que sé que estáis deseando golfos esto ¿vale? para ello vamos a ponerle al lado un que de hecho deberíamos ponerlo de manera permanente ahora buscaremos donde exactamente o como exactamente de momento bueno lo más pega posible porque esto en un futuro necesita también coger cargas ¿vale? boom me he traído un montón de materiales ¿vale? no sé si está el derecho al revés no sé ni si cuál es el derecho al revés luego lo moveremos si no la cosa es que tiene electricidad que luego nos hará falta ahora va bueno tenemos que activarlo primero entramos dentro y la fase 1 ¿qué pasa? que es normal así ah me falta vaya esto tengo de sobra me falta cemento que tengo infinito también me parece que claro hay que traerlo ahora vamos me voy a mandar este que es más rápido aquí que se traiga cemento ok pues yo pensaba que que la primera era otra cosa de hecho juraría haberlo mirado la fase 1 juraría que no sé es automática si pasa el tiempo no entiendo bueno la fase puedo empezarla el cemento lo tengo yo ahora del tirón vale me gaste 500 de esto ok o sea cuando lleguemos a la última tendremos que tener ya esto más subido vale y mientras esto se va haciendo vale que esto pues empieza a traer materiales de aquí a aquí básicamente hasta que se llene entero voy a coger la madera primero y el cemento en cuanto yo lo traiga pues lo cogerá mientras tanto vamos a ponernos con este parque vale esto no tengo claro si va a ir aquí o va a ir aquí no sé de momento voy a dejarlo ahí sin adornar y luego ya veremos y esto se va a quedar aquí ya que esto también irá de edificio supongo o por lo menos por los lados aquí así y aquí atrás puedo poner el mercado a lo mejor voy a poner el mercado aquí podría ser y árboles ya veremos de momento me voy aquí al final no lo he planteado ni nada así que vamos a improvisarlo todo a ver que se nos ocurre vamos a darle primero voy a asegurarme de que el cemento viene a pagar lo más rápido posible vale porque no me fío yo de que esto me falle admiral admiral con los objetos que tenemos nuevos es posible que ya podamos hacer la de coste 3 la que yo quería más 56 más 69 no os creéis siempre que la primera es la que más tienen siempre comprobarlo a no ser que haya una que tenga más del 100% y tal vez te la peles las cuando son automáticas sí suelen estar arriba parece no es este es porque esta es salchicha de vuelta ya tengo salchicha a tope se supone que es salchicha lo que me falta a mi ya tengo a tope no no esto es porque viene de vuelta what no lo entiendo porque ha venido de vuelta con la salchicha bro no no pues suelta la salchicha porque tiene un excedente de salchicha tú sueltas 50 y estás cogiendo 150 pues no lo entiendo no lo sé porque de hecho que tenía un déficit hace poco de salchicha ahí y subí las cantidades que de hecho por cierto las cosas que tengo a 0 ahora ya las suplí ok vale pues en principio eso está bien ahí ok aquí a ver que hace más jabón incluso quizá más salchicha ¿no? le he puesto más latón aquí sí comprándolo y haciéndolo aquí vale jabón hay que hacer más eso es 100% vale pues el jabón era este no vale ah pero no voy a hacerlo ahora mismo creo porque aquí van bien de a ver no sé vale ya lo haré ya he apuntado aquí ya pones jabón y lo haré fuera de cámara jabón jabón y pongo entre paréntesis salchicha porque seguramente hay que hacer algo más salchicha luego en un futuro y el jabón se lo valdrán aquí para para los artesanos bueno ha llegado ya el del cemento hombre este está para acá todo cemento full cemento aquí pum 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 para acá vale como hay tiempo puesto ah ni he empezado así entonces ¿por qué pone media hora? tiempo restante 30 minutos ah creo que no no sé no tengo ni idea está cachando esto perdido bueno no sé tampoco solo he hecho una en mi vida tampoco soy un experto ahora vale creo que antes de eso podemos mientras tanto viene esto ponernos con esto de aquí esta creo que va a ser muy sencilla vamos a hacer vallas de estas altas con como las que lleva el zoo y eso ¿no? o como lo veis ustedes aunque ya lleva como unas vallitas eso puesto ¿no? es verdad es verdad que podemos ponerle si no entonces no pega no pega estas y estas pues no sé si le pegarán al banco al fin y al cabo son setos y banquitos para sentarte podría ser ¿verdad? podría ser esos artesanos vamos a poner una en medio si es que hay medio no hay medio uno, dos, tres, cuatro, cinco y cuatro hijo puta oh shit la asimetría en año 1800 tesis doctoral ok hasta aquí hasta aquí hasta aquí y hasta aquí este es el fin no hasta aquí ok vale y aquí ¿me queda bien? si ¿me queda bien? si y aquí que podemos ponerle algo chiquitillo pero esto no obviamente la estatua tampoco creo yo que sea muy serían dos estatus a lo menos que más dos estatus aquí no es que igual no tiene ningún sentido eh que claro uno por dos pues no hay cosas básicamente y dos árboles no creo que queden en ese sentido tampoco y suelo y ya está sí creo que queda bien y aquí lo mismo fuera es lo que hay mira ahí está el cartel great exhibition ah mira le digo tiene un bug no es un bug que esto es suyo tiene un boquete lo ha que echar vale ok perfecto ha llegado ya la vida este es el ferry de los no este no es este es el ferry de los visitantes esto se los lleva vale pues han durado bastante un poquito más a la espera que llegue el otro a ver si viene también trae gente tengo que poner que está aquí a ver si nos trae alguien de ¿sabes lo que te digo? uff es aquí nos están arrollando ah si es que durante una misión se han cargado de hecho una de esto mía que tiene que recomponerla donde están todos los granjeros durante una misión de destrucción de la 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 que si que si guapa esta es la que nos trae la gente esta es nuestra community manager nuestras relaciones públicas nuestra rpp vale a ver que se nos va la flapa vamos a empezar con esto gente a ver lo aquí lo hard esto si que va a ser complicado a ver inversores lo gordo vamos a lo gordo nuestra por cierto un inciso es que si no se me olvida después como estamos yendo aquí con el tema oro el tema oro como va aquí va potente no va potente oro tengo yo aquí un puñado de oro y carbón o sea lo que más hace falta a mi es producir más oro directamente amigo es que lo que me falta es carbón de hecho yo por último estaba llevando carbón allí lo cual me dice que vamos a tener que reducir un poquillo esto me está dejándolo en industriland ok y hay una ruta en la que yo llevo esta y estoy llevando ahora dos vamos a reducirlo a solo una vale mientras tanto no quito de golpe esto nunca hace eso porque si tengo 100 en el barco ya no voy a soltarlo nunca porque siempre voy a soltar 50 entonces de esta manera lo soltaría ok le he dado ok o no le he dado ok diría que yo no le he dado ok exacto también es importante darle ok aceptar ok ahora sí continuamos de esta forma ahora la la Anne la Anne Harlow vamos a decirle a Nigartiguro ahora la Nigartiguro vale la Nigartiguro nos vende oro si queremos vale oro tal cual hecho ya bueno vamos a ver este Nigartiguro se ha enfadado menos 3 por decir Nigartiguro lo siento Nigartiguro esta es la historia ella es de la diplomacia a ver que podemos hacer con esto pues creo que todo debería estar dentro de una valla gigante o sea con un parque hecho parque tal cual sería esto Ingenieros vamos a empezar por ahí que va a ser más fácil el del de valla este creo que tiene sentido un megaparque porque está vallado toda la vida para cerrarlo por la noche vale las puertecicas que vamos a hacerlo así doble puertecica y vallas normales si veamos luego que le vamos a poner una intersección dentro que sea pues le metemos una cruceta de esa y aquí vamos a poner dos puertecicas más una aquí otra aquí y lo mismo en los aquí es aquí ¿verdad? perfecto papapam y papapam ok vale ahora dentro de eso nos vamos a inversores el cim vea el cim el cemento que me urge vale 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 y ahora aquí ¿qué? es que yo creo que esto no va por tiempo estoy pensando es que ¿sabes lo que estoy? como digo no empieza el tiempo es que estoy pensando en la feria una vez que está construida que tú tienes un tiempo para poner las cosas si no llega ese tiempo empieza con lo que tenga y ahora aquí no puedes empezar con lo que tenga y hasta que no tenga la eso no empieza vale vale entonces no hay problema no tenemos prisa realmente vale simplemente queremos quitarnos la de en medio vale esto esto para las cuatro esquinas creo yo que puede estar interesante pero yo creo que la pondría mejor así pero no es la esquina esquina porque la esquina esquina puede poner una cosa sería vamos a hacer una prueba total como esto se puede luego quitar mover etc hay hambre vale esto sí me gusta porque hace como un círculo luego la fuente como de simétrica puede ser y cero simétrica uff pero cero cero nivel estratosférico vaya joder con la cero simétrica ni así tampoco esto es y esto es inusable aquí useless vale esta no es quiero la fuente que es igual que esta a ver el hecho en el estado ecuestre a la entrada a lo mejor se podrían poner para estado ecuestre vale vamos a tenerlo ahí lo barajamos como opción es en esta creo esto vale esto creo que sí debería encajar exacto se encaja perfecto va a ser el centro vale vamos a ver para donde estamos apuntando los bancos perfecto ok esto va a ser el centro ahora en el a ver esto más chiquitillo no estoy así de abusar de mierda de esta aunque aquí por ejemplo podría estar bien así no parece incluso como parece que mueven como un círculo vamos a hacerlo aquí vale 68% un buen porcentaje uy sube y todo que bien ya tiene que estar a punto de volver o sea tiene que estar ya vayanme con cosmopolis esto aún no lo hemos puesto suelo de cemento porque aún no sabemos dónde van a caer o cómo van a quedar esto está muy lejos con eso lo hacía un montón uff voy a poner otro más por si acaso que no me fío vale seguimos con esto a ver pensemos pensemos alrededor de esto se podrían poner unos setos de estos nuestros favoritos hay diferencia con los setos de este si estos son como más bonitos son diferentes verdad el suelo es diferente vamos a ponerlo uno en cada lado y así comprobamos la diferencia estoy casi seguro que es diferente al menos la foto es diferente si es diferente uno es suelo y el otro es césped vale entiendo que aquí va a ser mejor el de césped verdad los dos dan el mismo atractivo creo vale entonces vamos a cargar este vamos a quedar con el de césped la pipeta nuestra gran amiga aquí para que entre en principio en principio haría falta poner mierdecillas de esta pero no sé yo si quiero poner mierdecillas de esta podría ponerlas aquí y aquí no ¿sabes? o sea quitar este obviamente al fin y al cabo van a sentarse aquí ¿no? entonces sí me gusta sí además tiene acceso como a esto vale oye ¿por qué? estoy poniendo vale soy gilipollas no pasa nada vaya hombre no me ha dado cuenta tú que estoy poniendo de los de suelo en vez de los de césped acabo de cargar lo que no debo muy bien ahí like y de hecho esto también pero ¿qué estoy haciendo? gente soy retrasado mental soy retrasado y vengo a ver esto aquí por cierto me da que lo he dicho y lo he pensado está feísimo decir soy retrasado como un insulto diciendo como yo he retrasado mental ¿sabes? está un poquito feo eso vale esto se podría poner aquí pero claro es que esto no ayuda mucho eso no no ayuda mucho porque esto se puede poner el de suelo para que encaje pero tampoco no ayuda mucho eso mejor al lejos llevar algo mejor pero no vale como veis esto no es tan sencillo esto tiene sus cosillas lo que sí voy a hacer bueno es que no sé la expedición yo puedo ver los objetos que tiene el de mi expedición sí tiene mierda porque esto todo es mierda diplomacia 40 es lo mejor que tiene vaya voy a ver si me interesa lanzar esto ya como expedición este este epifanía vamos a intentarla porque yo quiero ya expedición zoológica tío mientras estamos acelerando procesos epifanía epifanía es 64 ya es 64 y aún no tenemos puesto nada nos ha engañado otra vez tenemos 10 nada segundo que estaba sonando el teléfono vale a ver objetos solo para barcos necesitamos caza potencia naval diplomacia vale necesito dar mierda para nosotros mirad esto seguro que da no recuerdo yo caza y navegación ah eso me quedaba potencia naval navegación fuerza potencia naval ¿cuánto? 10 es muy poco tío potencia naval 45 navegación 20 suena bien este por lo que sea por lo que sea potencia naval 30 pero esto no se puede poner aquí porque son los de barcos militares medicina navegación fuerza vale yo diría que si está bien porque de caza no vamos a tener mucho vamos a mirar los objetos que tenemos fuera de eso diplomacia 40 el loro el loro da fe yo no sé por qué un loro da fe si fuese una paloma pues mire pero bueno las cosas fabricación si necesitamos más potencia naval esto si podemos meter lo que va a ser lo he comprado diplomacia 30 este quedaba medicina creo no sé necesitamos más caza diplomacia diplomacia bueno es que necesitamos subir mucho más realmente ahora que lo piense 30 vamos a ponerle me tomo mirante que no los que quedan agregación fuerza diplomacia y aquí lo demás va a ser todo zurrapita creo metemos o no tenemos ningún mogli de esto que da caza vale mercancías metemos pieles de estas vaya hay diferencia entre esta y esta efectos de caza diría que no ¿verdad? 60 aquí he metido más ha sido un crack 56 51 56 lo mismo vale raciones me demos por supuesto champán y nos faltaría aquí no vamos a poder llevar objetos libres obviamente pues uno que dé muchas cosas y al bulto potencia naval fuerza navegación perfecto fabricación no creo que vayamos a necesitar y 74 me parece loable esperemos que no se pierda porque lleva cositas ricas nos falta algo de caza pero es que no tenemos más caza y lo ha tomado un 5% más o sea dale ¿por qué no? diría que no interesa ya tenemos 15 y 20 bueno vamos a darle caña a ver a ver qué pasa eso debería haber empezado ya ¿verdad? ya está empezando ok tiene que estar 30 minutos básicamente ok y aquí pone una que requiere nuestra atención ah que ya ha llegado por fin mira los gustos buena ahora llega a ver qué nos trae mierda mierda y más mierda fuera de esperar son huecos para rellenar encima hace la gracia de traerla aquí es que me mata cuando hace eso tío ¿por qué no me la dejas en la capital tío? ¿por qué lo deja aquí? tiene que haber una opción que tú elegís donde la dejas porque no tiene ningún sentido mira 10 conmemorativos no me da nada ok eh también tiene que mandar ahora alguien aquí a recoger los tiestos que tiene que cojones la cosa a ver tú bueno este está aburrido aquí joder ¿y estos objetos? ¿pero qué cojones? espera espera esperamos gente pensemos un momento ¿qué ha pasado aquí? ¿en qué momento cuando yo me cargué a este tenía estas cosas y yo no me di cuenta o me di cuenta y luego no me he acordado ¿es posible que cuando nos cargamos a Willy yo creo que sí porque yo recuerdo haber mirado y había cosas es verdad hostia pues tenemos una esto es brutal en el museo o sea tenemos un montón de cosas aquí guapos como esto y y y no hemos venido a recogerlo pero ¿qué cojones? me cago en mi vida menos mal que me he dado cuenta si dice pues ahora me alegro de que lo haya traído aquí todo el mundo para allá claro está la capital de Willy por lo tanto sus expediciones iban aquí estas cosas te incitan a cargarte la putada es que la capital de ella es esta y la tiene el desgraciado esta pero claro ya la habrá movido ¿sabes? pues con lo de la guerra no vamos a intentar cargar esta que era la capital de ella la capital original de Willy si era este si no lo volvamos de Willy no de de Morgan Freeman y aquí a lo mejor con suerte hay yo lo probo fuera de cámara con mis barcos y luego ya probaré si no a reventarlo poquito a poco con el con el de pirata incluso busco a ver si puedo comprar si puedo comprar alguno más de pirata esto que ok vale continuamos seguimos con el parque que nos está llevando bastante tiempo la verdad ehm más cosas podemos poner yo creo que aquí hay que tirar de cositas de esta vale si joder ya salió que rápido dios mío la virgen vale empecemos por y ahora vamos a empezar ¿eh? ¿esto qué es? esto aquí nos cuadra bueno podría cuadrar aquí vamos a empezar por lo importante yo creo que vamos a hacer los vamos a empezar por los extremos ¿vale? me hace más fácil césped como tal solo creo creo que no quiero si no le podría encaminito aquí o sea me gustaría hacerlo creo yo creo así hay hambre así así la esquina es una cruceta ¿no? así ¿sabéis lo que quiero decir? ¿no? como caminito así no estoy seguro pero tampoco para eso tengo aquí otra cruceta aquí otra así muy bien voy a ponerle igual que estaba pam pam así no ¿cómo es esto? así así ¿cómo otra vez se mueve? así y ahora esto es así seguro esto es 10% así así estos también así ok estos también son fáciles y estos hasta aquí este hasta aquí vamos a quitarlo fácil para luego intuir lo otro así vale esto creo que vamos a pasar de eso así por el ladito luego si no retocamos y aquí yo creo que sí que voy a hacer sería aquí vamos a cerrar y yo creo que sí sería entonces una cruceta cruceta bueno no porque ahí no va o sí este es complicado esta parte es complicada a ver la esquina creo que no se ve afectada esto diría que tampoco así aquí para que esto tenga sentido tendría que ser así no gira ahí no digo yo no otra vez tío porque se mueve automáticamente si yo no lo he movido madre que lo parió ahí mira se ríe de mí me humilla me humilla se ha dicho se parece ahí la cosa es así o así ahora lo que haga es todo así exacto correcto y este va para acá para arriba exacto creo que me voy a asimilar con la cruceta ahí está y ponemos esto así la otra opción era no unirlos entre ellos vale lo que estaba pensando así ok había un parque por aquí que podría cuadrar aquí ahora que yo veo esto zuneado así si estaban los asientos en estos lados aquí también van hasta así así luego quizá unas mesitas no las mesitas quizá mejor aquí aquí es como un parterre aquí mesitas no quiero todas no es decir quiero todas con eso y me lo pone la primera quiero que todas tengan cacharritas no control v la la esto que cambia vale las opciones para el que no lo sepa vale y vamos a poner todo de esto creo quizá hasta ahí va a ser mucho quizá solo así y ahí ponemos más parterre o incluso césped normal y corriente ahí y este lo quitamos ahí y buscamos ahora parterre floral que hemos visto que no era muy floral recordad eh parterre floral a ver el floral tiene poco yo recuerdo uno que era floral tío o es que con la actualización lo han cambiado o no sé recuerdo uno así muy vistoso que era muy bonito y que yo utilizaba otras cosas de hecho hay ingenieros imposibles trabajadores es este es el que he usado yo a mí era en granjero no arbusto maduro arbusto es un arbusto no va a hacer nada vale pues nada bueno yo creo que ha quedado chulo ¿no? se ve bastante bonito la verdad eh no paso el día ya ya por dinero no hago nada ya yo aquí quiero cosas mi dinero no me dan nada ya en la vida vale yo joder se ve guapo yo que sí a mí al menos me gusta mucho mira boom plazaca y bing 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 mira cuando te acercas más se ve mejor la verdad esto tiene un modo para el que no lo sepa lo que pasa es que claro cuando juegas con esta calidad gráfica no es muy interesante que es control alt r es un glitch que ha metido al juego y te pone en primera persona si tiene bueno gráfico pues se ve algo que tampoco se ve muy bien cuando tiene bueno gráfico porque este juego no está diseñado para esto obviamente pero aquí están charlando estamos en la hora del té que cara más guapa tengo si señorita que habla en inglés porque esto es la vieja Europa y nada porque hemos lo vuelto a otra fuente aquí pegamos un salto como Super Mario ping 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 este hombre está haciendo el amago de sentarse es muy vacilón está sentándose arriba es un teenager hola que guapo es usted joven oh no que bonito no puedo salir de aquí porque sí hombre es el Richard que tiempo sin verle como está usted es más rico que antes bueno vamos a quitarlo que se me está viendo la flapa se me va la flapa Julio a ver bueno yo creo que ha quedado vacilón vale vacilón vacilón y y ya con esto me concluye este capítulo Julio que yo que ya hemos echado dos peones ah bueno no espera pero nos falta de finish que es no este no era ah que no lo he recogido aún oh shit donde estás este era hola dios dámelo todo papi dámelo todo papi hombre y más teniendo el dinosaurio es que el dinosaurio el dinosaurio por cierto que yo en mi super ciudad que os recomiendo que veáis de hecho pondré el link ahora cuando termine en las pantallas de estas finales de mi super ciudad del vídeo que ya lo he subido a youtube tengo el alto el fuego ah entre ellos vale que se maten que se maten eh tengo ese que nos ha dado hostia espera 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 ah que es conmigo con el que ha acabado no eso que ha sido pero bueno pero que me ha disparado a mi que me ha disparado a mi ah coño que esto no es mío me cago en sus muertos la madre que lo parió como asustado tío que dice vale vale para acá toquiski vale lo que os estaba diciendo tengo ese dinosaurio y tengo el diplodocus pero no tengo ni el t-rex ni el mosasaurio que son otros dos que hay ahora veréis como se pone ahí que esto es una mojonada comparado con las cosas que hay vale porque los demás no tienen los guapos no tienen esto no tienen una sala que es al aire libre son grandes vale ahora vamos a verlo vamos a ponerlo aquí vamos a despedirnos con eso y bueno esto ya está en proyecto estoy buscando la miniatura a ver es como el parque ¿no? como principal la pone así a ver mire que bonito que bonico que bonico control g para quitar toda la zorrapita todo el hood digo que así podría ser una buena miniatura ¿verdad? en verdad para la miniatura siempre tiene que tener la zona derecha más expuesta porque es la que se va a ver así así o así directamente así 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 está guapa ¿por qué la zona derecha? porque como veis aquí a la izquierda pondrá no sé cuánto 3 vale a ver si ha llegado ya esta gente que eso es lo que me interesa a mí que lleguen ya y quiero poner el museo antes de cerrar el capítulo de hoy ya hemos 31 minutos es un momento perfecto para cerrar vamos a descargar todo esto ¿qué más expediciones hay? vamos a ver cómo vuelve esta y ahora veremos ¿vale? las de rescate ahora que tenemos ya esto funcionando no me hacen no me llaman demasiada atención pero si estamos bien la iremos haciendo o sea más que nada para ir haciendo cosas las de pirata tampoco soy muy fan aunque puede caer algún mortero este voy a mandarlo directamente aquí porque ya habrá refill de esto ¿no? ¿qué cuánto me cuesta? 10.000 bueno hasta que vaya 5.000 no hace el refill completo ya hay un mortero más y voy a asegurarme como esto luego se puede vender al mismo precio o prácticamente al mismo precio voy a asegurarme el mortero ese te lo compro te lo compro a ver si te lo compro por el mismo precio sí perfecto dame el mortero ¿y este cuál es? no sé si es la misma que tengo yo me voy a hacer un fuerza creo que sí potenciado al 35 este está bastante bien ahí ¿y este es el de medicina? sí esto tengo el otro está perfecto comercio vale no voy a dar el reroll pero era para que no se perdiese el mortero esto luego lo venderemos ¿vale? simplemente era para eso para no perder el objeto que está feo ¿qué te pasa a ti? vale hostia me pido una cosa que no tengo pero esta vendía ¿crees? puede ser no me lo he inventado pues yo creo que no estoy produciendo aún de eso o sea que ahora veré si me da tiempo a ponerlo en fábrica esto lo quiero ¿esto qué? ¿se te rogamos? esto es que es un bug que hay ahora que te pone como que tú estás hablando mal ¿sabes? en plan que has puesto hijo de puta o algo así en el barco de nombre ¿sabes? yo no me puedo ni cambiar el nombre ¿sabes? recogida no para eso de tu culo me la pela tú no te vas enfadado conmigo tonto tú me quieres a mí y lo sabes pues nada no llegan aquí los amigos gente no llegan van a su ritmo ¿eh? venga ¿por dónde vais? ah estoy aquí ya golfos venga voy a descargar se ha dicho tú eres el más importante acá vaya tú eres un inútil así como dato no llega un montón de mierdas el tiguerazo que ya lo tengo el que no tengo ni en mi megaciudad es el tigre blanco es de los pocos albinos que me faltan uh se trae candelita perfecto vale pues para despedirnos vamos a hacer el upgrade de esto en el que vamos a cambiar ¿esto qué es? ah esa mierda por un tiburón blanco por un tiburón blanco y el delfín por el delfín o el pe de espada no porque el pe de espada tiene un extra después el delfín por el cachalote este ahí yo tengo a ver ¿cuál me falta de este? ah no los tengo ya ajá depredadores del océano mira eh productividad más 5% se necesita mano de obra menos 10% costa de mantenimiento menos 10% esto es bastante inútil en esta ciudad pero bueno vale y así vacilones ¿me han dado alguno más? a ver voy a poner el tiguerazo por cualquier cosa no hay nada más ¿no? primera de estas de nivel 3 apostasía más 100% maravilloso eso es lo que buscamos en cosas hechas pero aún así nos baja por supuesto menos 3 y ahora en el otro extremo de la ciudad tenemos el museum donde vamos a estrenar ya nuestros dinos y tal ¿verdad? que bien habéis visto que vacilada gente vaya 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 mira mira esto si mola no esta puta mierda así si gente así si vamos a rellenarlo entero por lo menos aquí tenemos la momia en descomposizado que es de esta ahora la moveremos o directamente la cambiamos aquí ¿esto qué es? a ver metemos esto mismo y aquí metemos la momia para que quede simétrico ahí está y aquí metemos por lo que quepa básicamente que sea redondo a ver si tenemos suerte y metemos otro redondo aquí yo supongo que esto será redondo también y a ver esto que hay un discreto una moneda un libro buen libro voy a estar simétrico y ya tenemos nuestro pedazo de vino vacilón es que vamos y estas cosas son las guapas la idea es tener todo el museo lleno de este tipo de cosas si acaso alguna cosa de estas en la esquina o algo así pero de las pros de las que tienen luego borlones y cosas que estos son súper simples bueno y con todo esto ha subido a casi mil ya nuestro atractivo vale con todas estas cosas que hemos puesto como ver al atractivo cultura 902 naturaleza festividad ahora mismo no hay ninguna festividad bueno acaba de llegar esto esto es lo que tenemos en un futuro y acaba de llegar ya la fortuna que me voy a encargar de él no se preocupéis porque el Morgan Freeman mismo se lo carga seguro pero ayudaré un poquillo y ya está no tiene mucho material simplemente es cargarse dos parquitos que han llegado y ya está y si llega intentaremos quedarnos con él como comerciante y mejor incluso o sea que de hecho es que voy a pasar de él no voy a ir siquiera no voy a ir como voy a guardar ahora no voy a ir y mientras hago lo que iba a hacer que es lo de hacer esto y tal y alguna cosa que hay que actualizar si llega si llega pues que llegue y veo yo si puedo hacerlo comerciante y si no pues cargaré gente lo dicho con esta imagen de nuestra ciudad actualizada ya nos despedimos pronto seguiremos con esto y nada nos vemos en el próximo capítulo muchas gracias y chao y chao y chao